Familia, hoy nos toca el deck de Cosmos, el deck temático de Star Wars Bueno, Star Wars y Mago de Oz, creo que me dijeron Y en este video voy a mostrar tres versiones diferentes En las cuales una puede ser la solución a tantos bricks que tiene Hola, ¿qué tal? Samuel aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Empecemos de lleno con el primer deck Este deck puede ser con Robo del Destino o Aumento de Vida Alpha, cualquiera de los dos Ya que tus monstruos están pagando puntos de vida Entonces fácilmente puedes activar el Robo del Destino O también, como vas a necesitar puntos de vida extras, Aumento de Vida Alpha puede ser la solución Entonces, el deck contiene tres Artuditus La Hoja Lata, una sola de la Granjera Ya que muchas veces no se va a poder activar su efecto Que es cuando destruye, busca una carta Está un poco difícil de aplicar También nada más tenemos una Dama, esta más que nada es para negar efectos Tenemos al Precursor Cosmos, que es nuestro Beater Es el que tiene más ataque Y además no puede ser seleccionado por nada Y además nos va aumentando mil puntos de vida por cada Standby Face que pase Luego también tenemos el Piloto, que es el que destruye cartas de Magia y Trampa Y tenemos a la Laila, la Bruja Buena Que nos puede voltear un monstruo al oponente boca abajo Este que nos puede revivir algo que esté desterrado Lo cual, ahorita vamos a ver que es muy útil Y este que nos puede revivir algo del Cementerio Y también tenemos 3 Cosmo Fuerza Esto creo que es lo ideal No tantas cartas de monstruos grandes para no brickear Y tener más monstruos pequeños para que tenga más probabilidades de salir De todas maneras, el deck requiere tener un monstruo pequeño y un monstruo grande en mano Entonces por eso es que te arriesgas a tener pues varios monstruos grandes Y por eso también, Robo al Destino va a ser de lo mejor Y por eso también, Ojalata es de lo más importante ¿Por qué? Porque en la End Phase te puede buscar 3 cartas Bueno, seleccionas 3 cartas y agregas una de ellas al azar Entonces si empiezas con Ojalata, básicamente buscas 3 diferentes monstruos grandes Y aseguras sacar sí o sí uno a la mano Vale, todos los Cosmos tienen los mismos efectos o efectos muy parecidos Los monstruos pequeños de niveles bajos, los que no son naves Te pueden invocar monstruos de mayor nivel que ellos Y esto es un efecto rápido que puedes activar dentro de uno del oponente Entonces si te hacen algo a tus monstruos pequeños Puedes quitarlos para poner otro monstruo más grande Puedes responder a las activaciones de tu oponente Y las naves, los monstruos grandes Lo que hacen es que cuando son destruidos Pueden sacar del deck Ojo, los monstruos pequeños nada más es desde la mano Pero estos sí son desde el deck Algo más pequeño que ellos Haciéndolos muy, muy, muy buenos Entonces Cosmo Fuerza lo que hace también Es destruir uno de tus monstruos Cosmos Y aparte desterrar una carta del oponente Cualquier carta, puede ser monstruo, puede ser carta de Magia y Trampa Entonces muy buena para limpiar campo Y muy buena en conjunción con nuestras naves Las destruimos e invocan otra cosa Básicamente es la versión pura Las cartas Staples pueden poner las que ustedes quieran Yo estoy poniendo dos Dark Hole Porque vienen en la misma caja Entonces por ende El deck se hace ligeramente barato Bueno, de una sola caja más bien Ya la última puede ser una Staples que ustedes deseen Y del extra deck Pueden poner también lo que ustedes quieran La verdad es que durante los duelos no los vamos a sacar Así que no se preocupen Vale, entonces los dejo con las repeticiones de este primer deck Este primer deck es más la versión pura del deck Para los que les guste jugar temáticamente Y recuerden, si quieren ver más duelos Pueden irse al Twitch slash Xenoblor Links en la descripción Y pueden ver aún más duelos de todos los decks Vale, que se divierten Primer duelo contra el Tier 1 Aquí dije, uy, chin Va a estar difícil esta Vamos a ver Regalo sorpresa Nos da una carta No sabíamos activar esta carta o no Porque si era activable Dije, chin Como no se puede ver No podíamos saber qué onda Busca otro monstruo Hace el Link Link 2 Busca la carta de trampa Ya sabemos que la carta de trampa La va a colocar justamente aquí Vale Empezamos Activamos la carta nada más para ver qué onda Dark Hole De todas maneras esto nada más sirve contra el oponente Entonces no le sirve a él Este boca arriba Dark Hole Destruimos Invocamos Revive Monstruo Activamos Efecto Sacamos a otro monstruo Que no nos importa que nos niegue Destronamos Libro de la Luna Ojo Yo creo que él me quería hacer el Libro de la Luna a mí Pero No puede ser seleccionado por efectos de cartas del adversario Entonces Tuvo que voltearse a sí mismo Y ya fue como que no pues Ya perdí todo, ¿no? Cosmo Fuerza Destruyó mi monstruo para destruir la carta boca abajo Era un bait Convoco otra carta Destruyo su otra carta Y ahora sí Limpieza de campo No tiene nada que hacer Boom Atacamos Ojalata Invocamos Y atacamos con 1800 GG Easy peasy Yellow squeezy Ni el tiro uno puede contra el deck Siguiente duelo Contra un Playmaker Pero que la verdad Se gastó todos sus recursos Se gastó absolutamente todo Todo por dejar Querer dejar al cortafuegos Junto con otro monstruo Para que esté con enlazado el cortafuegos Entonces Hace invocación del fase Usa el micro Para sacar otra carta Invoca Codificador al valor vivo Usa de una vez la carta de magia Y ahí fue donde dije Ah, cabrón Saca el Dotscaper Saca esta carta Entonces Tira al Dotscaper Y el Dotscaper se revive Y la carta que sacó Se puede invocar de manera especial Entonces ahí tiene Link 4 Y luego revive Bueno, saca a otro wey Link 3 Y yo tengo Dark Hall Así que Todo lo que hice fue para nada Todo lo que hice fue para nada Para que vayan en poder del Darko Hall Invocamos 500 Destruye, no hay pedo Activa efecto Revive Monstro Para que no recibiera Los 500 puntos de daño Ahí está la animación Del Decode Talker Y yo digo Pues de una vez Invoca otro mono Destruimos de una vez Ya nada más le queda Una carta en la mano Y lo que se revive Por esta cosa Entonces dije Ok De todas maneras tengo Para poder destruir Con la Cosmofuerza Invoca Estos dos digo No, pues estos dos No hacen nada Así que voy a esperarme A que haga otro Link 3 Micro Busca el Sainer de Quiebra Y dije Uy, ya tiene otra posibilidad Activa Sainer de Quiebra Pensé que le iba a poner Boca abajo Pero no Activa Quita su monstruo Y yo activo Cosmofuerza Destruyendo a mi monstruo Para destruirle A su otro monstruo Y así limpiando campo De todas maneras Mi monstruo iba a poder Invocar otra cosa Entonces aquí Ya es GG Ya no podía hacer Absolutamente nada Nos pasamos Al segundo deck Un deck Que creamos Durante el directo Que dijimos ¿Por qué a nadie Se le hubiera ocurrido esto? Es un deck Que prácticamente Nos quita El brick Porque Como habíamos dicho antes Necesitas empezar Con un monstruo Pequeño Y un monstruo grande De preferencia En la mano Para que puedas hacer algo Entonces lo que vamos a hacer Es usar La habilidad De mis cartas De monstruos La cual Si tenemos 6 o más monstruos De nivel 4 O inferior Con nombres diferentes Tenemos una gran probabilidad De tener Un monstruo De nivel 4 O inferior En tu mano inicial Ojo No dice que sea 100% seguro Que por lo menos Uno va a ser Pero Pues en teoría sí Y ya con eso Podemos meter Más cartas Bricks Para poder asegurar También Empezar con Una carta grande En la mano O por lo menos Tienen más probabilidades De empezar bien Y listo Lo malo es que No hay tantos monstruos Literalmente Nada más hay 6 monstruos Cosmos de nivel 4 De nivel 4 O menor Entonces tenemos Uno de cada uno Una granjera Una paja Un trooper Y un Chewbacca La verdad es que El efecto Chewbacca No es tan wow Simplemente hace un poco De daño Regresando Monstros Terrados Al cementerio Entonces Nada más es Para poder aplicar La habilidad Igual En el chat Me dijeron No necesariamente Tiene que ser Del mismo deck Puede ser un Kyroid Por ejemplo Simplemente Para defenderte Pero Yo decidí irme Por el Chewbacca ¿Por qué? Para que si se puedan Activar los efectos De invocar otra navecita Que es lo que queremos Y bueno No nada más eso También Debido a que Tenemos 3 ojalatas Tenemos una alta probabilidad De empezar De que la carta Asegurada Sea ojalata Creo que es un 33% de probabilidad 36 Creo que habíamos Sacado Entonces Si es una buena probabilidad Y si no te salió Pues ya nada más te quedan 19 cartas De las cuales 3 son El R2D2 Entonces eso podría aumentar Hasta un 40% Tu probabilidad De empezar con El R2D2 Y bueno Nada más Un último detalle Por lo cual Muchos van a decir No pues que no es tan bueno Porque No podemos invocar De modo especial Ni activar efectos De monstruos Hasta el final De nuestra primera Main Phase Quiere decir Cuando pasemos A la Battle Phase O a la End Phase Ya vamos a poder activar Entonces por ejemplo R2D2 que activa Hasta la End Phase Da igual No nos preocupa de nada Lo único que realmente Nos preocupa Es que cuando caiga El monstruo Nos activen Algo en respuesta Y con eso Ya no podamos activar El efecto De quitarse del campo Pero bueno Como dije Por alguna razón No muchos Están usando Esta habilidad Y por ende No muchos Se van a acordar Que la habilidad Precisamente Te restringe Te restringe A la activación De efectos Entonces Muchas veces Nadie les va a activar Nada Por miedo De que Se van a quitar Entonces no tiene caso Activarle algo A él Así que Aprovechen ahorita Usen esta habilidad Esta habilidad Que prácticamente Nos asegura No tener Brick Y bueno De ahí en fuera Que es el mismito deck Nada más Es la habilidad Más un monstruo Vale Espero Se diviertan Con las repeticiones Vámonos a los duelos Del segundo deck Y ahora si Vamos a empezar Siempre bien Como dije Si quieren ver Más repeticiones Links del Twitch En la descripción Les recomiendo mucho Así ven También Que onda Que pasa Con cada duelo Vale Sacamos Ojalata Sacamos Tres monstruos grandes Para asegurar Un monstruo grande En la mano Ojo yo aquí Lo que prefiero También hacer Es sacar Dos monstruos grandes La primera vez Pues Dos monstruos grandes Estos dos Y aparte también El trooper Que puede revivir Del cementerio Entonces ya con eso Si saco al trooper No hay problema Si tiene turno Puedo revivir A un monstruo Del cementerio De los que se fueron Entonces está bien Los tres estaban bien Vale Nuestro destruir La carta boca abajo Nipex Ojalá atacosmos Invocamos de una vez Desgraciadamente Tenía esta cosa No pensé que fuera A tener un wey Que busteara Pero bueno Bustea Y ya con eso Me supera Boom Doscientos de daño Dije chin Si no hubiera Invocado al otro wey Pero bueno Terminamos turno Dije mejor no voy a esperar Vamos a terminar turno Y ahí está Por suerte sacamos esta cosa Con el modo defensa Al final del turno Lo ponen También activa efecto Volvemos a sacar Otro piloto Dije perfecto Lo malo es que nada más El efecto de piloto Solo se puede activar una vez Entonces Nada más vamos a poder destruir Una sola carta Invocamos Libro de la luna Dije en Ipex Volvemos a activar efecto Ojo Se me van a acabar las cartas Sale Tiramos Sacamos al Chewbacca Sacrifica Para invocar a ese wey Link Digo Sincro Shokan Voltea Cambiamos de mono Invocamos Destruimos su carta Para que no nos quite Otros 200 Pero de todas maneras Hubiéramos quedado con 100 Aunque no lo hubiéramos destruido Darko Jole Y me mostro Invocamos Hacemos un poco de daño Y justamente El Chewbacca Nos dio justamente Lo que necesitábamos Si no hubiéramos sacado A Chewbacca Tal vez no hubiéramos podido Ganar ese duelo Hicimos los 4000 Justos Y por cierto El piloto no pudo invocar Nada porque ya no había Ningún monstruo En el deck Por eso es que sacamos Dark Hall Tío para los que digan Ah es que tuviste robo del destino Y sacaste Dark Hall Es que en realidad Nada más quedaban Dos Dark Hall En el deck A huevo Tenía que sacar Dark Hall Ahí Pero si Nada más dependíamos De los monstruos que tuviéramos Por suerte como dije Chewbacca Vino a salvar la historia Último duelo Igual con este Segundo deck Cartas de monstruos Empezamos si o si Con Cosmo Halata Prácticamente Buscamos Ahora si Hago lo que les mencioné Dos monstruos grandes Más el que revive Digamos un monstruo grande Vale Desgraciadamente Es héroes Y Aquí desgraciadamente También dije Ah pues puedo destruirle A este wey Antes de que pueda activar efecto Pero no Si puede activar efecto Pensé que lo iba a poder destruir Entonces de una vez Invoco Como dije Pensando que si lo iba a poder destruir Antes de Pero no Si activa efecto Puede quitarse Entonces estaba igual No tuve que haber hecho eso Desde antes Y desgraciadamente Si es una persona Que tiene varias cartas Boca abajo Entonces si Tuve que haberme lo ahorrado Amanecer Amanecer Busca La fusión Fusión milagrosa Invoca otro wey Invoca oscuridad Roba dos cartas Coloco una carta Y me iba a destruir una carta Aquí se me olvidó Pudo haberlo hecho Desde un poquito antes Pero bueno De todas maneras Iba a destruir Entonces destruye a mi monstruo Y destruye a uno de sus monstruos Destruye de una vez a ese wey El piloto puede invocar a Chewbacca Chewbacca nos defiende nada más Pum pum Nos ahorramos Un poco de daño Ojalá otra vez Activamos efectos Invoca esta Ah ojo Aquí Aquí fue donde dijimos Uy pudimos haberle hecho Mucho mejor Pudimos haber invocado Primero a la paja Paja Invocaba de nuevo A el piloto Por ejemplo Y luego Paja activaba su efecto Para invocar a esta Y poderle atacar Y con eso Poder robar otra carta Con esta Pero bueno De todas maneras Dije Ah pues Hago esto de una vez Le hacemos 500 Robamos un monstruo Es lo chido de esta Pero pues Casi nunca lo va a hacer Se invoca otro wey Y tenía punto de aviso Ok Dije bueno Ni pex Luego Refuerzos de la armada Saca un Stratos Invoca sólido Invoca Stratos Roba otro Stratos Exit Shoukan Ojo No me puede seleccionar Entonces no me pudo desterrar Por eso Ya dije A huevo Se activa el efecto Nos aumenta 1000 puntos Ahora si Invocamos a la paja Paja revive Podemos destronar Se activa el efecto Se destruye el piloto Para sacar a otro monstruo Sacamos otra ojalata Ojalata vuelva a buscar Y así aseguramos Si o si Tener un monstruo grande Y poder quitar a la paja Y listo Ahora Aquí Ya se me había acabado El tiempo Ya tenía menos de 20 segundos Entonces muchas cosas Que hago Es porque Lo hice súper rápido Entonces Primero invoca Stratos Y yo pensé Que iba a buscar Pensé que el efecto Que estaba activando Era el de búsqueda Pero no Fue la destrucción Y desgraciadamente Le puse Para atrás Aquí era donde Tenía que activar Destruir ya sea Artuditu O a la paja Y poderle destruir Una de sus cartas O también pude haberle destruido A esta Para sacar a otro monstruo Pero si Yo creo que Aquí hubiera destruido A uno de los pequeños Y así destruir A su oscuridad Luego fusión milagrosa Hace a tornado Nos baja todo Y aquí dije Ah pues nada más Cambia este wey De todas maneras Estos pueden sacar Otros weyes De todas maneras Teníamos gane Cambiábamos Invocábamos Y con ese Ya no iba a poder destruir Entonces nada más El otro iba a destruir Artuditu Pero ya con estos monstruos Podíamos haber ganado Podíamos voltear Un monstruo boca abajo Para luego poder Atacarle al monstruo Entonces sí Ahí el tiempo Fue el que nos chingó Y último deck Otro deck Que intenta Quitarse los bricks Es la combinación Con las islas Del rey del fuego ¿Por qué? Porque estas te pueden Buscar una carta A celebrar tu deck Pues Y aparte Destruyen Una carta grande Las navecitas Para que activen Su efecto Y te puedan sacar Otro monstruo Entonces te quitas Tu brick grande De la mano Y al mismo tiempo Estás buscando cartas Esto desgraciadamente No lo pudimos probar Tanto Entonces no van a haber Ninguna repetición Pero seguramente En los próximos directos Lo estaremos probando Así que los invito A unirse al Twitch Y ahí definimos Si realmente vale la pena Esta versión O no Y bueno Esas fueron las tres versiones Espero les gusten Díganme en los comentarios ¿Cuál creen Que vaya a ser la mejor? Los estaré leyendo Y espero que hayan disfrutado Del video Si fue así No olviden dejarle Su buen like Y también no olviden Compartirlo con sus amigos Para que sepan Cómo jugarle al cosmos Y que sepan Que no necesariamente Tienen que brickear Así me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!